Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Seguimos aquí en la liga Pokémon Y nos vamos a enfrentar a Laureano El líder de tipo normal ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decirlo? Pero sí, aquí estamos Contra Laureano He puesto de primerza a Nihilepe Yo creo que nos va a venir bien a Nihilepe, ¿no? Porque es lucha, pero además es fantasma Yo creo que nos va a venir bien, ¿no? Creo que va a ser la mejor opción para este combate Eh, sí, sí No me voy a complicar mucho más, chicos ¿Quieres enfrentarte a Laureano del alto bando? Sí Laureano es de todo, ¿no? Es oficinista, es líder del gimnasio, es parte del alto bando ¿Con qué eres tú? Pues como veis soy bienvenido del alto bando también Uno no se salva de 0 euros extra En el gimnasio me acompaña un poco de un tipo normal Como yo mismo, vaya Hostia, no me digas que aquí vas a tener un poco de un tipo de diferente tipo Pero aquí me han ordenado especializarme en un tipo distinto Toma ya, y yo por tonto he ido con el tipo de lucha Si tienes alguna queja, te remito al departamento de reclamaciones O sea, hablo con el super Hostia, es que aquí Laureano me lleva otro tipo Pues a saber que me lleva, yo voy con Nihilepe Una vez finiquitados los prolegómenos Empiezo entonces mi jornada laboral propiamente dicha Señores, nos vamos a enfrentar a Laureano, tío ¿Qué personaje el Laureano, tío? ¿Qué personaje? ¿Eres planta? ¿O volador? Esta vez me toca hacer de manager de un equipo de tipo volador ¡Hostias! Vale, lo vamos a cambiar ya Vamos a cambiar ya ¿Con qué voy? Vale, cuidado con los voladores No me hacen nada de gracia los voladores Porque Colmilargo es débil al volador Y Nihilepe es débil al volador Max Calibur es resistente al volador Porque es hielo Que le dije en neutro King Gambit es resistente porque es a cero Y Don Dozo es en otro también Vale, pero ahora mismo lo que nos ocupa Tropius Max Calibur Aquí el cambio es claro Max Calibur le mete por cuatro Alto mando de volador, eh Día soleado, Tropius ¿Esto qué es? ¿Para intentar colarme un rayo solar? ¿Soy más rápido? Pulso dragón Pulso dragón, Tropius ¿Qué? Venga, a ver Vete al carrero, anda Ese día soleado no sé si me hace mucha gracia Vale Staraptor Este lo tenía en el gimnasio Seguimos luchando Staraptor puede tener a Bocajarro, eh Puede y me la jugaría Que va a tener a Bocajarro Cambio Es que le dirje ¿Por qué? Porque tenemos el día soleado Y porque si me hace un ataque de tipo lucha Soy fantasma Creo que la elección aquí era clara El Staraptor que lo hago al pájaro Previsible Canto ardiente Hay día soleado, eh Pájaro osado Vamos a ver lo que me quita esto, eh Buena hostia, me ha pegado Buena hostia, me ha pegado Un pájaro osado de Staraptor es duro Canto ardiente Va, fuera Hasta luego Hasta luego Y ya llevo una subida de ataque especial Y sigue el día soleado ¿No? Sigue, al menos Al menos un turno más tiene que seguir esto Altaria Altaria es dragón, eh Altaria es dragón Dragón volador ¿Tiene algo Altaria para matarme con golpe? Yo creo que no No voy a hacerle canto ardiente Porque Es poco eficaz el dragón Pero si una bola sombra Con el ataque especial subido que tengo Le puede hacer daño Vamos a verlo Vamos a verlo Esa bola sombra Ah Lo mato de otra Pulso dragón ¿Lo aguantamos? Es que le dije Sí, 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 sí Uy, tanto que aguanta Y tanto que aguanta Vale, eso lo vuelvo a ver Ya como siempre Yo soy más rápido Yo soy más rápido Y fuera Vale, es que le dirije Con dos huevos, eh Con dos huevos es que le dirije Eh Espérate porque he ido pasando rápido ¿Cuánto le quedan? Dos, ¿no? Oricorio ¿Será el oricorio español? No es el oricorio sevillano Es el oricorio Eléctrico, supongo ¿Lo puedo ver esto? Sí, eléctrico Eléctrico, eléctrico, eléctrico Eléctrico volador Podría seguir en combate Pero no sé qué va a tener Creo que no hay ninguna necesidad De arriesgar Puedo sacar el combi Loco que es tierra Aunque también que es volador Aunque también es volador Joder, llevo un equipo Que precisamente nos lleva A grandes ataques Contra voladores Podría sacar a Vaxcalibur Si me hace algo eléctrico Soy dragón, resisto Si me hace algo volador Soy hielo, resisto Y después le meto un alud Y lo mato Vamos a ver qué va a hacer El oricorio este Con los pompones El oricorio animadora Danzo despertar ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es eso Pero no me ha hecho mucho Alud Bajo aéreo Resisto, soy hielo Ah, no, no resisto No, no resisto Pero me ha amedrentado El oricorio me va a tocar A mí los huevos, tío Antes me amedrenta Y ahora me confundo ¿Y qué? Y me voy a golpear, ¿verdad? Va, Vaxcalibur Échale Échale huevos Claro que sí, alud, mátalo Venga, oricorio Ponte ahora a hacer el tonto también Uff Vale, nos hemos quitado Oricorio de encima Y solo le queda un Pokémon Y es Flamigo Venga, que tu fuerza está al alza Más me vale no dormirme Los laureles Laureano, laureles Puede que vaya por ahí La cosa, eh Del nombre de laureano Porque cuando lo vimos La primera vez Me parecía un poco empanado Vale, Flamigo es Volador lucha Va a tener a cristalizar a volador La pregunta aquí es ¿Qué hostia me va a meter? Porque me da a mí que la hostia que me va a pegar Va a ser dura ¿Aquí qué sería lo más lógico? King of Me No, eso 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 es Evidente Anihilé Pickle Villar No creo que sean buenas opciones Es que la vieja está tocado Vax Calibur Está tocado Y es débil a lucha King of Me Es débil a lucha Don Dozo Aquí la opción es Don Dozo Don Dozo Intentar paralizarlo con el golpe a cuerpo Por ahí va a ir la cosa Y Don Dozo que tiene buena defensa física Muy buena defensa física Por ahí va a ir la cosa A ver, combate Cuidado Flamigo este No me hace ninguna gracia No me hace ninguna gracia El Flamigo este Porque ese tipo de lucha que me lleva Me da problemas El viento sopla a mi favor Y si puede ser que no me despeine demasiado Último Pokémon de Laureano Tercero el tomando Tipo volador Y el Flamigo que va a tener a cristalizar a volador Cuidado Abocajado Se baja la defensa No nos viene mal esto Porque tampoco me ha quitado mucho Mirad el Don Dozo como aguanta Don Dozo aguanta una barbaridad Bien Don Dozo Aguanta una barbaridad Don Dozo Pues... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le puedo hacer un golpe a cuerpo y tritar paralizarlo? Aunque ya le he bajado la defensa Ah, ¿puedo tener a cristalizar otra vez? Por cierto ¿En el segundo mando he podido tener a cristalizar? Bueno, no lo sé Ni idea Puede ser que sí Hidrariate Presta atención a esta presentación Sobre unas corrientes de aire Y nada corrientes y molientes ¿Qué hablas? Pájaro osado Cuidado, esto se me va a quitar más, eh Se me va a quitar más Pero tampoco me va a hacer gran cosa Don Dozo aguanta una barbaridad Don Dozo aguanta una barbaridad Buah, y eso que tiene la defensa bajada, eh Mirad lo que le he quitado Vale, y le vuelvo a bajar la defensa Tiene dos bajadas en defensa ¿Verdad? Confirmamos que tiene dos bajadas en defensa, ¿no? Una de los moncajarros y otra que acabo de hacerle No me va a matar de un golpe De hecho, mira, te voy a colorear una protección Tranquilísimo, te voy a colorear una protección Me voy a colorear un poquito con los restos Vamos a ver qué me hace Pájaro osado otra vez Tranquilamente Me voy a recuperar un turno así Fácil Y te vuelvo a golpear ahora Vale Te voy a más de la mitad de la vida No me voy a matar de un golpe A no ser que me haga un crítico Y él va a perder vida Y no sé si lo voy a matar en este turno Pero lo voy a dejar cerca Si no lo mato en este turno Lo voy a dejar cerca Eso sí, me mato de otro Oh, yes No ha hecho falta otro Porque con las dos bajadas en defensa Se ha tirado a orillete Ha reventado a Flavigo Vale, buen compate Señora, buen compate Creo que no he perdido a ninguno Creo que no he perdido a ninguno Todavía en el alto mando Acabo de ser de un plumazo Todas mis aspiraciones Chicos, si queda Esperio, dragón Esperio, dragón queda He juzgado mal Ya veo por qué la super Te tiene en alta estima Bien Según el orden del día El siguiente sería el último Vivo del alto mando Adelante, Esperio ¿Hola? No es por nada Pero lo mismo ni te ha oído Adelante, Esperio Madre mía, Laureano ¿No podrías proyectar la voz Un poquitín más? Esperio Esperio, que te toca, hombre Sal ya Quédeme aquí Estos son los ojos O sea, Ángel Hay que ver la oreana Lo tuyo no tiene remedio Otra vez ha tenido que avisarme Cayeno Vaya personaje La oreana Vale Lo primero Pum, pum, pum Lo segundo Dragón ¿Qué tengo para los dragones? Tengo mi propio dragón Excalibur Que además es hielo ¿Y qué más tenemos? Y Don Dozo tiene una vida en cocina Que es tipo dragón Por ahí va a tener que ir la cosa Por ahí va a tener que ir la cosa Voy a curar Voy a recuperar un momento Los pps de Canto Ardiente Es el único que está abajo ¿No? Porque de terremotos Es verdad que gasté varios Me quedan seis terremotos, tío Mira, voy a recuperarlo Porque tengo éter de sobra Y no hay que No hay que arriesgarlo Más mínimo Vaya, sé que de repente En este combate Pues sí, me dan falta los Los terremotos Y de hecho voy a recuperar Esos tres que me faltan de luz Los voy a recuperar también Los voy a recuperar también Porque es un combate Contra dragones Y el tipo hielo Puede tener su importancia No creo que sea lo más seguro Abrir con Max Calibur La verdad Dragones hay muchos Y de diferentes tipos Salamence creo que está en juego Es dragón volador Comería por cuatro de hielo Gudra es dragón agua No come, no come de nada Gudra come de hadas Solo De hadas y de dragón ¿Qué más hay por ahí? Tampoco me suelo haber visto Bueno, Garchun También come por cuatro de hielo, tío Si es que al final voy a tener que poner a Max Calibur Don Dozo de primeras Buenas defensas No, vamos a guardar a Don Dozo Porque si tengo que hacer un cambio Cambio a Don Dozo Ese que con las defensas que tiene Va a aguantar un golpe seguro Y después podemos atacar super eficaz Anihilip de primeras quizá Eh, fantasma Bueno, fantasma No, no creo que me vaya a encontrar ningún dragón fantasma Ni que sea de ir al fantasma Pero Anihilip pega buenas hostias Anihilip Anihilip pega buenas hostias ¿Quieres enfrentarte a Esperio del alto mando? Sí Sabía que tarde o temprano llegarías hasta aquí No me cambia la menor duda El testigo del crecimiento de un joven brote Es en verdad maravilloso Aunque el hecho de que podamos enfrentarnos tan pronto Sobrepasa todas mis expectativas En esencia El papel de un profesor es guiar a sus alumnos Y ayudarlos en su desarrollo Ahora no obstante dejaré a un lado mi deber como mentor Y emplearé toda mi fuerza con el único objetivo de derrotarte Y aquí Esperio El dragón y último baluarte de la prueba de actitud Haré que sientas en tus hernes el abrasador aliento del más encarnizado de los combates ¿Qué viene, chicos? ¡Música de combate ya! Oh, está guapa, está guapa la música ¡No iba a ir para empezar! ¡Dragón volador! ¡Qué puntería, tío! Voy a sacar un lucha contra un dragón volador No pienso darte concesiones Espero que todo es lo propio Adelante Adelante que tengo una suerte que no te la crees Que no te la crees, de verdad Que no te la crees Pues... Don Dozo Don Dozo Me va a hacer algo volador probablemente A ver qué hace, a ver qué hace Tajo aéreo Vale, está atacado por lo especial y Don Dozo tiene mejor defensa física Pero es lo que toca, es lo que toca Don Dozo Y vamos a tirar de oído cocina Que eso tiene 80 de potencia Ataca con porte gallardo Si yo vamos a... Aumenta una de sus características en función de la forma Vale, oído cocina Superdiente Hostia, me quita la mitad de la vida Uf, tocado de huevos eso, eh No me mata de un tajo aéreo Ni de... Superdiente, evidentemente No me puede matar Pero sí me puede dejar a mitad de la vida que me queda Y yo sí lo mato de otro oído cocina Pulso dragón No me mata Vale, pues... Me cargo a Noiver Pero el Don Dozo está... Está como está, eh El Don Dozo está como está Me da a mí que me vamos a tener que tirar de varias protecciones, eh Me gusta muy poco este combate Dragalgue Dragón veneno De primera sigo De primera sigo Y ahora veremos Voy a hacer una protección A ver qué tiene Rayo Buah Menos mal Menos mal que te he colgado una protección, amigo Vale, me curo un poquito ahí con los restos Y vamos a tener que cambiar Me va a hacer Rayo Podría sacar a Colby Largo Este no es volador Tenemos terremoto No sé si tendrá levitación No creo que tenga levitación este dragalgue Vale, vale, vale Ojo, eh Puede venir muy bien este cambio Lo más normal es que repita el Rayo Vale, repite el Rayo No me afecta Mira No me la voy a jugar Voy a buscar habilidad de dragalgue, ¿vale? Paso de que ahora vaya a hacerle yo un terremoto Y vaya a perder el turno Porque parece que va a ser un combate difícil Y esto es información que yo podría conocer Pero no la conozco Dragalgue no tiene levitación como habilidad Así que terremoto Y a volar ¿Soy más rápido? Sí Puede ser que se ha cagado de un golpe Es que hago un golpe Vale Bien, bien, bien Bien con mi largo Flapel Oh Flapel Planta dragón Creo que el ideal aquí sería cambiar Come por 4 de hielo ¿Me va a hacer algo planta? Puede ser que me haga algo planta Me la juego con el Vax Calibur No sé si es buen momento para sacarlo No sé si es el mejor momento para sacarlo Pero voy a sacarlo Porque aquí lo normal sería que el Flapel Me hiciese algo de planta ¡Hostias! Vale ¿Dentro de lo que cabe? ¿Dentro de lo que cabe? ¿Cuánto me va a durar esto? Este turno que me lo acabo de hacer Y como mucho un turno más O dos turnos más Porque de una luz está muerto ¿Soy más rápido? No soy más rápido Menuda hostia me ha pegado el Flapel Menuda hostia me ha pegado el Flapel Vale Flapel fuera Haxorus Sigo y hay que cambiar ¿Las generadoras siguen activas? No Haxorus No puedo seguir Voy a hacer una comprobación Voy a hacer una comprobación Haxorus De base 97 de velocidad Vaxcalibur De base ¿Cuánto? De base 87 Soy más lento Soy más lento Estaba comprobando Porque si hubiese sido Una clara diferencia A mi favor de velocidad Si habría atacado Y me lo habría cargado con golpe Pero no es el caso Me va a atacar con dragón Evidentemente Aquí la cuestión es ¿Quién le aguanta? ¿Con quién puedo atacarle después? Me va a hacer un ataque físico 191 187 en defensa Lo que pasa es que el mozo Está bastante tocado Creo que lo mejor sería Colminarco Creo que lo mejor aquí Es Colminarco Colminarco Y terremoto Colminarco Y terremoto Yo creo que aquí Es lo más lógico Bueno Colminarco Ver lo que me quita Y terremoto Garra dragón Vale Se lo aguantamos bien Se lo aguantamos bien Terremoto Terremoto Somos más rápidos Vale Lo vamos a matar de dos terremotos Y la aguanta otra garra dragón Perfecto 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 Ya está Perfecto Vale Bien Colminarco Bien Colminarco Pues queda uno Y es Bax Calibur Me lo imaginaba Me lo imaginaba Sabemos que es dragón Vale Sabemos nada Sigo Estás a un pasado a probar con honores No desfallezcas Bax Calibur Dragón Hielo Al que probablemente va a tener que cristalizar en dragón puro Probablemente no Seguro Pero va a tener un ataque de tipo hielo Para hacer ver Colminarco Seguro Eso también Y estoy a mitad de vida Que sería lo más inteligente Este Pokémon ya sabemos que es físico Porque lo tenemos nosotros Vaya De defensas Prácticamente igual física que de especial ¿Qué deberíamos hacer aquí? Va a tener que cristalizar a dragón puro Eso tenerlo claro Probablemente va a hacer algo de hielo Podría sacar a King Gambit Vale Me va a hacer algo de hielo Podría sacar a King Gambit Y ver en qué tenga cristalizar Vamos Vamos a hacer eso Porque Colminarco Tierra lucha es débil a hielo ¿Verdad? De todas formas Estaba a mitad de vida Que mejor ya de la cristal Aborre en tu texto Colcorona Digne de la majestuosidad Del dragón Colminarco Sí, sí Es débil a hielo Es débil a hielo Lucha no resiste a hielo Vale Ahora este Pokémon Para defender Es dragón puro Chuzos Me habría hecho bastante daño De hecho Me ha pegado una buena hostia Aquí al King Gambit Y soy resistente Vale Aquí Ahora La duda La duda ¿Tendrá algo lucha? No, no No, no tiene sentido No ¿Por qué iba a tener algo lucha? No, no, no Vale Voy a hacerle cabeza de hierro Que tiene un poquito menos de potencia Pero puedo hacerle retroceder ¿Soy más rápido? Lo puedo comprobar con el mío ¿Soy más rápido? Ah, no, no, no No soy más rápido Vale, pues entonces No voy a hacerle retroceder nunca Genofendiente tiene más daño Tiene más potencia Demolición Venga, ya está Hasta luego Pues sí que iba a tener lucha Sí que iba a tener lucha este Pues sí que iba a tener lucha Vale Pues el primer Pokémon que cae Primer Pokémon mío que cae ¿Será más rápido Mi Max Calibur? Tengo más nivel Debería ser más rápido el mío Me la voy a jugar A que es más rápido el mío Me la voy a jugar A que el mío es más rápido Y me la voy a reventar Me la voy a jugar A que soy más rápido Y te voy a destrozar Me la juego Le saco dos niveles Debo ser más rápido A no ser que el suyo Justo haya salido Con buena naturaleza En velocidad Si el suyo Tiene buena naturaleza En velocidad Sí será más rápido Que el mío Pero no tendré Esa mala suerte ¿No? No estará preparado El suyo Con buena naturaleza En velocidad ¿No? No será capaz ¿No? No es capaz Asalto espado Y al carrer Bueno chicos Pues me ha caído Solo un Pokémon Que ha sido Kingambit En todo el alto mando En toda la liga Solo me ha caído Un Pokémon Y ha sido porque Se ha comido un x4 Que sinceramente No me esperaba Que tuviese un ataque De tipo lucha El Vaxcalibur De Xperio Pero yo creo que el resto De la liga Ha estado bastante bien ¿No? Yo creo que ha estado Bastante bien chicos Ha estado guapa la liga Ha estado guapa El dragón ha caído En desgracia Ha estado guapa la liga Yo me alucino Ha ganado Xperio ¡Huala! ¡Oh! Es 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 espléndido ¿Cómo es espléndido será? Espléndido ¿No? Esto me ha llegado al alma Me has emocionado De veras ¿Es esto? ¿Será que está hablando mal Porque está como llorando? Va no llores Esperito Ya ha pasado todo Eh a buen chico Y la niña Perdona por el espectáculo José El jefe a veces Le da estos prontos ¿Y qué quieres que haga? No lo puedo evitar Vamos Que me tengo que olvidar Hacer el paripé Pues nada Resultado por la actitud En el examen de campeonato Es un aprobado Una casa Bien Has pasado Bravo Lo has hecho muy bien Era una buena máquina Ole tú Aunque igual debería guardarme No para más tarde Pero porque esto aún no ha terminado Porque si te viene ahora encima Sí que es un examen de campeonato En todos los sentidos ¿Ves esa puerta de ahí? ¿Ah? ¿Que esto no ha acabado? Al otro lado te espera La examinadora de la prueba final Nuestra super jefa suprema Es el entrenador La más fuerte con el rango de campeona Se la desbastó ya solita Para reclutar personalmente A todo el alto bando Pero va Siendo tú Yo creo que ganarás de calle Si me diste cerita hasta a mí Esto corre de mi cuenta Ahora no se te ocurra perder Y hacerme quedar mal Ahora sí me ha curado Me encantan tus Pokémon Son super chulis Te estaré animando Que lo sepas Pues eso Buena El dragón alza la vista A los cielos Es el momento mismo En el que nace Bueno Espero Al menos cuando te pongas A filosofar otra vez Que me descolocas Estoy seguro De que tendrás éxito Tonto empresa Ahora ve José Ángel Por pequeñas que sean Tus alas Deja que te porten En volando Se acciona Gloriosa victoria Vale Que tenemos un campeón Yo pensaba que iba a ser Solo el alto bando Pero no Tenemos una campeona Aparece Mencía No Mencía no es ¿No? Es la super campeona Es ágita ¿No? No creo que sea Mencía No será capaz De ser Mencía Bueno En el minimapo Ya me están haciendo Un spoiler De que es Mencía Bueno pues nada Será Mencía Bueno chicos Pues habrá que enfrentarse A Mencía Que lo digo ¿Qué quieres que lo diga? Tocará enfrentarse A Mencía Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio El final De la liga Pokémon Chao Chau 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 Chau